¿O sea que te das por vencida? Sí. Ok. Casi me sentí mal por ti, pero eres exactamente lo que creí que eras. Vámonos, hija. Mejor ya... Ok, y como... Hagan todo lo que hicimos en reverso. No puedo creerlo. Vámonos, mamá. No te merece. Nunca había caído tan bajo. Ni en lo emocional, ni en lo físico.